Buenas familias, ¿cómo estáis? Aquí estoy, que voy a pillar depresión. Haciendo cuenta estoy y llevo este mes 18 comuniones. Hombre, por favor, no me invitéis a más comuniones que voy a tener que sacar un préstamo en Cofidí que llevo todo el mes comiendo sopa de maravilla y el pan duro de los perros. Uy, chiquillo, es que tiene huevos, ¿eh? Ya ves tú, ayer fui a una comunión y yo allí sentado y la gente... ¡Hola! Y yo diciendo... ¿Pero a estos quiénes son? No sabía ni quién era el niño. Uy, de verdad, que se me está poniendo cara de sorbete de limón. Os aviso, ¿eh? La próxima comunión que me lleven me llevo por lo menos 10 tupperware y me llevo todo solo a mí, yo a jamón, todo que pille lo he hecho, para casa. Ahí, que no oferta de nada, viendo de todo. Me llevo hasta la cabeza de la gamba para hacerle un collar a la Jenny. Vaya, vaya, ¿eh? Si es que se han puesto las comuniones que termina el niño de hacer la comunión y tiene más dinero que yo en el banco. O se le puede regalar al niño o a la niña yo que sé, un estuche para colorear, una radio con bluetooth, un pijama, yo que sé, cosas normales. No, 300 euros en el sobre, ahí. Ahí, que tengas ahí para chucherías y para cartas para fútbol y para lo que tú quieras, ¿vale? Es que, es que... Yo me acuerdo que a mí me regalaron unos woman, el tetri y un libro de firma. Y a correr. No que ahora, los chiquillos, las comuniones como un marqués. Tiene huevo, ¿eh? Bueno, un beso, guapo. No me invité a más comuniones, por favor, ¿eh?